El talento de aquel hombre para poder negociar Bajo de la sierra madre lo apodan el alacrán Uno varias toneladas siempre supo acomodar Carrillo y los Arellano, él los sabía manejar Porque nunca se metía en ese pleito rival Yo me dedico al negocio, estoy para trabajar Un día lo atrapó la ley, lo tuvieron que soltar Porque no dejo una huella, ni siquiera capilar Con guantes hasta los hombros para el dinero contar Pariente muy cercano, su nombre quiso usurpar Sin la astucia de su jefe lo pudieron ubicar En una venta muy grande lo lograron atrapar La ley le dijo al sujeto No tienes por qué temblar Tú no sirves para nada Venimos por tu carnal Si lo entregas en charola La carcel podrás librar ¿Cómo salvar la desgracia? Si viene de un familiar No se acuiten compañeros No tienen por qué llorar Los cargos que me pusieron Los cargos que me pusieron Me los tienen que probar Les juro y les prometo Que de esta podré escapar En mi linda tierra madre Yo me volveré a pasear Nadie toque los terrenos Que maneja el alacrán